Bueno, pues bienvenidos todos del regreso a casa, me da mucho gusto que estén aquí, hoy tenemos a una gran invitada que es Jessica Wolf, ¿se lo dije correctamente? Sí, sí, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito para quien no conozca a Jessica, ella estudió psicología en la Universidad de Iberoamérica hace más de veinte años, es maestra en terapia familiar por la Universidad de Anáhuac, veinte años en consulta privada, ha trabajado como docente en diferentes programas de la universidad y ahora en la maestría de psicología en la Universidad de Iberoamérica, dedicó tiempo a la prevención del suicidio, miembro de la Asociación Mexicana de Suicidología y miembro de la Asociación Canadiense de Prevención del Suicidio, es miembro de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar y miembro de la Asociación de Consejeros Clínicos de British Columbia, es autor del libro Superando el Duelo Después de un Suicidio, las experiencias de los que se quedan, hoy trabajo como, hoy trabaja como coordinadora del duelo en el Centro de Crisis de Columbia Británica y como facilitadora de grupos de duelo de suicidio. Bueno, pues ya nomás con ese currículum, Jessica, pues de verdad que sabes demasiado el tema, me da muchísimo gusto que estés aquí, gracias por tu tiempo, gracias por darnos este espacio que de verdad es muy enriquecedor para todos nosotros y sobre todo de este tema que no se habla mucho, que es del duelo por suicidio, pero vamos a hablar en general de todo tipo de duelos y nos vamos a enfocar ahí un poquito en también en estos temas porque a veces es necesario que que los que lo hablemos, que lo analicemos y bueno, te doy la bienvenida, muchísimas gracias, Jessica, por estar aquí y todo. Gracias, Ana Elsa, siéntanse con la confianza de que en cualquier momento pueden hacer cualquier pregunta y la vamos contestando y lo vamos hilando todo desde ahí. Creo que entiendo que han estado acompañándose y acompañando con acompañando a Ana Elsa en este proceso de entender lo que es el duelo, entonces tal vez ya tienen mucha información de lo que es el duelo, pero les puedo compartir un poquito lo que yo he aprendido. Yo inicié estudiando el tema de duelo y de suicidio hace más de 20 años cuando perdió una amiga por suicidio, estudiando psicología en la Ibero y para mí fue una experiencia bastante fuerte y traumática y no entendía muy bien por qué, entonces me dediqué a estudiarlo, hice una tesis y que muchos años fue, después fue un libro y en mi trabajo clínico he acompañado a muchas personas en duelo y bueno, hoy vivo en Vancouver, Canadá y trabajo específicamente con duelo por suicidio. Ha habido como muchos cambios de lo que entendemos que es el duelo desde la literatura, hace unos años hasta el día de hoy, quien nos aporta lo primero es Elizabeth Kubler-Ross con este tema de las etapas del duelo, que fue como muy importante, pero hay que aclarar que las etapas del duelo no son lineales, o sea, no es que pase, ya pasaste una, ya pasaste dos, ya pasaste tres, no es lineal, o sea, en el duelo vamos y venimos mil veces y el duelo no tiene un principio y un fin, entonces, bueno, ese tema de lo que vemos en los libros es, digo, inclusive mi libro se me va superando el duelo, ¿no? Hoy creo que lo nombraría diferente, creo que no superamos, creo que integramos el duelo, creo que no es, no es aceptar el duelo, creo que, pues, bueno, podemos aceptar o no la pérdida, pero al final de cuentas la incorporamos a la vida y le hacemos parte de nuestra vida todos los días. El huequito en el corazón queda y aprendemos a vivir con ese hueco y a llenarlo de muchas otras cosas y a darle un sentido a la pérdida, ¿no? Entonces, bueno, cuando me preguntan cuánto dura el duelo, es una pregunta bien frecuente, ¿no? ¿Cuánto dura el duelo, no? Y si nos vamos a libros, los libros dicen que a veces hay libros que dicen que dura, por ejemplo, un año. Y la lógica de decir que dura un año es que en un año atravesamos lo primer, las primeras veces de muchas cosas, ¿no? El primer aniversario, el primer cumpleaños, la primera navidad, etcétera, ¿no? Entonces, la primera vez de muchas cosas es un proceso difícil, este, sin embargo, el duelo, la respuesta correcta, y digo correcta entre comillas porque no hay respuestas correctas o absolutas, el duelo dura, ya que les pregunten, el duelo dura, el tiempo que necesita durar, punto. O sea, ni más ni menos, el duelo toma el tiempo que necesita durar, ¿no? Hay otra idea por ahí que dicen, el tiempo ayuda al duelo, sí, y esto es parcial, el tiempo ayuda, sí, como una herida que sana, ¿no? La herida física sana con el tiempo, pero no solo es el tiempo, hay que ser proactivos en ese tiempo, qué hacemos en ese tiempo para ayudarnos es fundamental. Entonces, el tiempo va a depender de lo proactivos que seamos, ¿no? De cómo pongamos manos a la obra, de cómo entendamos, de cómo lo incorporemos, de qué recursos tengamos inclusive, ¿no? O sea, tanto individuales y personales como al alcance en nuestro entorno. Si tenemos terapeutas, si tenemos grupos, si tenemos gente como Anelza que ofrece esos grupos y este acompañamiento, si tenemos acceso a información, a los libros al internet, etcétera, ¿no? Y qué tipo de información y a qué tipo de recursos tenemos. O sea, una de las cosas que le decía Anelza, y no por criticar a los, a los tanatólogos, los tanatólogos son expertos en duelo, pero no todos los tanatólogos son expertos en trauma, no todos los tanatólogos son expertos en suicidio, y por lo tanto en duelo por suicidio o en duelos traumáticos. Entonces, bueno, una cosa es que entendamos lo que es el duelo y otra cosa es lo que tenemos, que entendamos la complejidad de los duelos que pueden, podemos estar experimentando cada uno. Entonces, no va a ser lo mismo un duelo por suicidio, un duelo por homicidio, un duelo por, un duelo ambiguo en donde el cuerpo no aparece, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de las características particulares que hacen que un duelo tenga, sea más complicado o tenga inclusive característica de trauma, ¿no? Entonces, bueno, el duelo dura el tiempo que necesita durar, y el duelo, el duelo no solo sana con el tiempo, sino dependiendo de lo productivos que seamos en ese tiempo. Otra vez, volviendo a Kubler-Ross, el duelo no es un proceso lineal, vamos y venimos mil veces. A mí me gusta decir que si hacemos una matemática rápida, son dos pasitos para adelante y uno para atrás. Entonces, doy dos pasos y depende, hay un retroceso, y doy dos pasos y hay un retroceso, ¿no? Y así se vive, ¿no? O sea, hay algo que nos regresa, un recuerdo, una memoria, encontrarnos con alguien, un evento, un aniversario, nos hace como regresar, ¿no? Y si hacemos la matemática de dos pasos para adelante y uno para atrás, ¿en dónde nos encontramos en un proceso de duelo? Es un pasito adelante, no son dos, es uno, y vamos de un pasito a otro, a otro. Entonces, siempre hay este movimiento, el duelo es un proceso dinámico. A mí me gusta pensar que es difícil, o sea, el duelo implica desorganización, el duelo implica una dificultad de funcionar. En el día a día, a veces tenemos menos atención, nos cuesta trabajo mantener el interés en las cosas que nos gustan, nos cuesta trabajo cuidar de otros, ¿no? Y esto no se llama depresión, se llama duelo. Entonces, diagnosticar a alguien en un proceso de duelo es un proceso muy complicado. O sea, decir que alguien está deprimido en un proceso de duelo, no, está doliente, está doliendo, está sufriendo. Se puede hablar más allá, o sea, digo, clínicamente podemos hacer un diagnóstico cuando ha pasado un tiempo. Pero si apenas estamos hablando del primer año, bueno, pues estás en duelo, no estás deprimido, estás en duelo. Y el duelo se vive como una desorganización y como un momento de crisis en la vida. algo que creo que, otra vez, pensando en los recursos que hay allá afuera, algo que creo que a veces nos lastima es cuando leemos estos libros que dicen, déjalo ir con amor, ¿no? O cuando la gente nos dice, tienes que superar el duelo. O cuando nos dicen, es que estás llorando y no lo dejas descansar. Y aparece esta idea que el duelo tiene una meta, que es superarlo, dejarlo ir, olvidarlo, guardarlo y movernos hacia adelante. La realidad es que no existe el dejar ir, no dejamos ir, incorporamos. Entonces, cualquier persona o cualquier terapeuta o en cualquier terapia que les diga, la meta va a ser que aceptes que dejes ir, lo que va a generar en la gente como ustedes que están en duelo es cierta resistencia. No, no quiero dejar ir a mi ser querido. ¿Por qué voy a tener que dejar ir a mi ser querido? Entonces, hay que trabajar con estas ideas y decir, no tienes que dejar ir, tienes que incorporar, tienes que reconectar, tienes que reencontrar. Yo trabajo con una corriente que se llama terapia narrativa. Hay un artículo precioso que se llama Decir hola otra vez, que escribió Michael White. Y Michael White, dentro de esta terapia narrativa, habla de la importancia de reencontrar, decirle hola a tu ser querido, que quiere decir, a ver, tu ser querido vive en ti. Puedes tener conversaciones con tu ser querido, ¿no? Para esto les pongo un ejemplo. Hace unos años trabajé con, con una chiquita que había perdido a su mamá de forma repentina por, 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 porque le había dado un infarto a la mamá. Entonces, el papá la lleva conmigo a terapia y se sienta conmigo en el piso alrededor de mi mesa y le digo, bueno, a ver, María, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí, no? Me dice, ¿por qué perdí a mi mamá? Entonces, yo tomé un lápiz o una pluma que tenía en la mano, en la mesa, y le digo, a ver, no entiendo. Y escondí el lápiz bajo la mesa. Y le dije, a ver, si la perdiste, quiere por qué decir que la podemos encontrar. ¿Dónde encuentras a tu mamá? Y empezamos a tener toda una conversación, no sobre la pérdida, sino sobre dónde encontraba a la mamá. Me dijo, encuentro a mi mamá cuando me pongo la camisa que huele a ella. Encuentro a mi mamá en mis sueños. Encuentro a mi mamá. Y me empezó a contar cosas en dónde encontraba a su mamá. Y sí, el mismo proceso con su hermanito, que era más chiquito. Y le dije, ¿dónde encuentras a tu mamá? Me dijo, encuentro a mi, mi mamá baila en mi corazón. Me dijo, pasaron las semanas y regresó María y me dijo, es que tuve un problema en la escuela, con alguna niña, bla, bla, bla. Entonces, volvimos a traer a mamá al tema y decir, bueno, ¿qué haría tu mamá si estuviera aquí? Mi mamá iría a hablar con la maestra. Bueno, vamos a pedirle a papá que vaya a hablar con la maestra como lo haría mamá. Entonces, ¿dónde está esta mamá en la experiencia de María? Presente, viva. María conoce a la mamá y hay que mantener a esta mamá viva en el corazón de María. Entonces, bueno, esta es un poquito como la idea de esta narrativa, de poder decirle hola a nuestros seres queridos. O sea, si perdiste a tu papá, a tu pareja, preguntarte, bueno, a ver, tener esta conversación, decir, ¿qué me diría? Y sabemos, porque los conocemos, sabemos qué nos dirían, ¿no? Podemos escribirles cartas de ida y podernos, podemos escribir unas cartas de vuelta en donde ellos nos digan cosas que necesitamos saber, porque viven en nuestro corazón. Entonces, mucho del trabajo no es, no es a dejar ir, sino incorporar y hacerlos parte de nuestra vida. Estos seres queridos con los que compartimos nuestras vidas viven en nosotros. La muerte es solo física. Y la muerte existe si permitimos que se, y la muerte va a existir si permitimos que no vivan en nuestros recuerdos, ¿no? Entonces, esto es, esta es una forma como, como de trabajar. Entonces, no se trata de, de dejar ir, de aceptar, sino se trata de incorporar. Entonces, cualquier persona que les digan, tienes que dejar ir, se vale que ustedes ejerzan resistencia y digan, no, no dejo ir. Incorporo y permito que vivan a través de mí y a través de mi historia y permito que los, quiero y quiero seguirlos honrando en esto que es el camino de mi vida. Entonces, evidentemente, los duelos nos mueven a decir qué es el sentido de la vida, qué es Dios, qué es la muerte. Hay toda una revolución y todo esto nos cambia, nos cambia internamente y el dolor es profundamente transformador. La experiencia de dolor es profundamente transformadora. Cuando vivimos dolores intensos porque perdemos a alguien, nos lleva a resignificar nuestras propias vidas y decir qué queremos a partir de hoy y cómo queremos vivir nuestras vidas. Entonces, nos confronta con la propia mortalidad y darnos cuenta que, que, que la vida tiene un tiempo y es limitado y este tiempo es limitado y tenemos que ser proactivos y ser positivos en lo que nos queda de vida y en cómo vivirlo. No elegimos lo que nos pasa en, no elegimos todo lo que nos pasa en la vida, no elegimos que alguien se quite la vida, que alguien muera, pero tenemos que elegir cómo afrontar esto que nos, que la, que esta carta que la vida nos da, ¿no? Eh, algo bien importante y con lo que yo trabajo aquí en, en Canadá y he aprendido aquí en Canadá, es que perder a alguien, eh, si yo perdí, por ejemplo, a esta amiga, no solo perdí a esta amiga, sino perdí muchas cosas más. Perdí el sentido de seguridad, ¿no? Que implicaba decir, bueno, la gente no se mata, no, sí, sí se mata, ¿no? Si tú perdiste a tu pareja, no solo perdiste tu pareja, perdiste tu lugar como esposa, perdiste tal vez tu lugar en alguna sociedad, perdiste a aquella persona que te cambiaba el foco, ¿no? Perdiste los sueños, las ilusiones, y esto nosotros le llamamos pérdidas secundarias. O sea, la pérdida primaria es la de tu ser querido, pero junto con esta pérdida primaria hay un montón de pérdidas secundarias que ocurren. Desde tu rol, desde tu ilusión, desde tus sueños, desde tantas, la seguridad, muchas cosas, y siempre, digo, no se me ocurren ahorita muchas más, pero tener en cuenta que hay pérdidas secundarias es súper importante. Entonces, no nada más lloramos a la persona, lloramos el ya no soy la esposa, ya no soy, ya no me puedo, me llamo mamá, o ya no me llamo mamá, este, ya no me invitan a los cafés que antes me invitaban, ya no soy parte de los mismos círculos que antes era, perdí el sueño, perdí ese viaje en el lado, porque bueno, tenemos programado algo y ya no se va a cumplir. Entonces, también lloramos pérdidas secundarias, y es bien importante nombrarlas, y si me está doliendo que esto no se va a llevar a cabo, ¿sale? Entonces, ¿cuál es tu pérdida secundaria? Tenerlo presente y también llorarlo y permitirte dolerlo, ¿no? La experiencia de duelo va a depender de varias cosas, va a depender de la relación que tenías con esta persona, ¿quién era? Era el hijo, era el esposo, era el padre, era el amigo, ¿no? La relación es importante, y no sólo el rol en la relación, sino el tipo de relación. Tener una relación conflictiva, tener una relación amorosa, tener una relación permitida y una relación prohibida, era mi amante, era mi hijo, ¿no? O sea, era, si tenía una mala relación puede haber un sentido de alivio que me genera culpa, y pensar que yo lo pude haber impulsado, ¿no? O sea, muchas cosas que aparecen, entonces, es la relación con la persona que fallece, el rol que juega, pero también el tipo de relación que se tiene con estas personas, ¿no? El duelo también va a depender si era una muerte esperada o fue una muerte repentina. Una cosa que hace que una, que por ejemplo, en el caso de suicidio sea una muerte más traumática, es porque es una muerte repentina, aunque siempre sabemos que pueden haber habido señales, pero nunca imaginamos que la persona lo lleve a cabo. Entonces, lo repentino hace que una muerte sea más complicada y más traumática. Lo violento de una muerte hace que sea más traumático, más complicado. Entonces, si fue un homicidio, si fue por un secuestro, si fue un suicidio, lo violento lo hace más traumático y lo agresivo. En el caso de suicidio es una muerte no solo violenta, sino agresiva porque salpica, porque nos lastima, porque nos dejan imágenes en la cabeza, porque nos sentimos rechazados, porque nos deja con las preguntas del por qué. Todo esto lo hace mucho más complicado. Entonces, todo esto implica más trauma. Si es una muerte, no solo que no esperábamos, sino también de una persona joven, también es una muerte más, es una muerte que no debió haber pasado, lo hace mucho más traumático. Entonces, es muy importante diferenciar entre lo que es duelo, un duelo normal, por decirlo así, y un duelo traumático y una pérdida traumática. El trauma deja una huella en el cuerpo. Esto es bien importante. El trauma no lo elijo, el trauma me pasa y me lastima en el cuerpo. O sea, el trauma hace que me quede como atorado, como cassette, que me quedo atorado en una historia que no puedo superar. Entonces, ¿qué nos indica que es trauma y no más duelo? Cuando es rumiante, cuando las imágenes aparecen de forma invasiva, cuando hay pesadillas, cuando hay taquicardia, sudoración, ansiedad, ataques de pánico, todo eso es una respuesta de trauma que nos indica que está instalado en el cuerpo. Entonces, las pérdidas traumáticas no, es difícil saldarlas con un proceso normal, un acompañamiento normal. Requiere de un especialista que también trabaje sobre la parte del cuerpo. Y muchas veces la medicación también ayuda como a inhibir la respuesta tan interesa en el cuerpo. Entonces, estamos diferenciando lo que es duelo, lo que es duelo complicado, lo que es trauma. Entonces, hay como muchas capas y muchas, muchas, muchas complicaciones alrededor de los duelos, ¿no? Cuando haya habido, cuando ha habido una, 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 una pérdida traumática, una de las cosas que ocurre es que no, no podemos recordar al ser querido en vida ni las cosas lindas que vivimos con ellos por la causa de muerte. Es como si fuera una bomba nuclear que rompe un puente hacia el acceso a la vida o hacia la historia de la vida. Entonces, yo quiero acordarme de mi ser querido y pensar, bueno, esta amiga mía que me voy a decir, bueno, ay, qué lindo, me acuerdo cómo hacemos esto y aparece el suicidio y aparece el cómo se suicidó y aparece la imagen. Entonces, no me permite ese acceso a ese recuerdo y nosotros trabajamos aquí con una cosa que le llamamos historiative retelling y es como con recontar la historia de la vida. Le pedimos a las personas en nuestros grupos que nos cuenten la historia de su vida y de su ser querido. Entonces, traen fotos, hacen videos y nos cuentan la historia de la vida, nada que ver con la causa de muerte, de la vida. Y a la hora de hacerlo frente a un grupo, ellos pueden empezar a reconectar qué era lo que te gustaba de tu ser querido, qué cosas te acuerdas, de qué cosas se rían juntos, cuál era su sabor favorito del helado, qué frases decía que te acuerdas y que te hace todavía reír, qué cosas todavía honras de ellos, con qué memorias quieres conservar para el resto de tu vida. Todo esto nos permite volverte a tener acceso a la vida más allá de la causa de muerte. Nosotros decimos un evento no define una vida. Un evento puede ser un suicidio, puede ser una causa de muerte y eso nunca debe definir la historia de una vida. El suicidio es un evento dentro de muchas cosas que vive una persona. Un evento lamentable, porque es definitivo, porque la muerte es irreversible, pero eso no es la persona, no es el suicida, la persona es nuestro ser querido, que nos dejó muchas experiencias de vida. Y hay que poder narrar la historia de vida más allá de la causa de muerte. Los duelos tienen muchos componentes sociales, muchos componentes sociales, culturales. Entonces, el duelo va a depender de dónde estés. O sea, si estás en México, pues tenemos ciertos rituales, tenemos el Día de Muertos, ponemos el altar, somos principalmente una población católica, entonces el catolicismo y la religión van a tener ciertas connotaciones y ciertos impactos en nosotros. Hoy sabemos, y digo, yo que trabajé con suicidio y que soy mexicana, y entrevisté a personas dentro de la iglesia católica sobre la impresión o la visión de la religión católica sobre suicidio. Hoy no se considera un pecado, hoy se considera un acto de dolor. El suicidio es el resultado de un dolor emocional intenso, punto. Ni tiene que ver con salud mental necesariamente. O sea, hay personas deprimidas que se suicidan, no todas las personas que se suicidan están deprimidas. Eso es bien importante. El suicidio es el resultado del dolor emocional. Una de las cosas interesantes que he escuchado recientemente es que no, que hay que no normalizar el suicidio, pero hay que humanizar el suicidio. El suicidio es de personas, de seres humanos que están viviendo momentos de dolor. ¿Y quién no ha vivido momento de dolor? Todos. Entonces, bueno, el suicidio es el resultado de dolor y de una tormenta perfecta. O sea, se juntan varias variables, varias circunstancias y una oportunidad para atentar contra la vida. Esto como por la parte de suicidio. Otra cosa importante, hablando de suicidio en particular, que ha cambiado también en el mundo, es que el lenguaje que utilizamos para hablar de suicidio ha cambiado. O sea, hoy ya no se dice cometió un suicidio. Por amor de Dios, no digan cometer suicidio. Cometer vincula el suicidio con un crimen. O sea, cometemos un crimen. El suicidio no es un crimen, es un acto de dolor. Entonces, ya no decimos cometió un suicidio. Una persona se quita la vida. No tuvo éxito, no fracasó, porque no es un tema del logro, ¿no? Entonces, simplemente una persona se quita la vida y es un acto de dolor, ¿no? Entonces, el lenguaje que usamos alrededor del suicidio ha cambiado y la idea es poder desestigmatizar y sacar y eliminar el tabo que implica el suicidio. Y bueno, también hay muchos mitos y muchas creencias alrededor de los temas de duelo. Mucha mala información y hay que poder hablar abiertamente de los temas de dolor, de los temas de duelo. El duelo no estás enloqueciendo, estás atravesando un dolor intenso y te desorganizas, pierdes el equilibrio y te vas a volver a equilibrar con el tiempo y con lo que hagas de forma productiva, ¿no? Dos cosas, antes de que abramos al espacio a preguntas. Dos cosas que me gusta mucho compartir que encontré en mi investigación. Una es una investigación de una universidad en Estados Unidos que hablaba de que se estudiaron las lágrimas que se estudian por dolor y encontraron que las lágrimas que se lloran por dolor, por dolor emocional, tienen una química diferente. Esto es bien interesante. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando lloramos porque algo nos duele, realmente estamos desintoxicándonos. Tiene una función de regulación biológica. Las lágrimas que se lloran por dolor ayudan a expulsar químicas que no nos sirven y a regular nuestros procesos biológicos. Hay que llorar, hay que darnos permiso para llorar. Estamos perfectamente cableados como seres biológicos a regularnos. Las lágrimas que se lloran por dolor nos permiten regularnos y desintoxicarlos. Entonces, esto fue una aportación de una investigación de Estados Unidos. Otra investigación que encontré también es de una otra universidad, creo que en Stanford, en Estados Unidos, y habla del poder curativo de la naturaleza. Entonces, dice, bueno, imagínense que ustedes están en casa, en su cuarto, en casa, metidos en cama, tristes, llorando, y hay un proceso como de rumiación, ¿no? O sea, porque lo perdí, lo extraño, y la cabeza, y el ratoncito de la cabeza no para, ¿no? Entonces, lo que dice esta investigación es que si tú te paras y sales a la naturaleza, puede ser a tu patio, a tu jardín, vueltas a ver el cielo, las nubes, el árbol, te vas a un parque, si estás cerca del mar, cualquier cosa que te conecte con la naturaleza y te sientas a observar la naturaleza, la rumiación de la cabeza va a bajar, va a disminuir, el ratón de la cabeza va a bajar el ritmo, porque hay un cambio de foco. Entonces, automáticamente la cabeza se calma, y se enfoca en, si te enfocas en la hojita, en el pajarito que pasa, etcétera, automáticamente el dolor, el dolor que aparece en la cabeza se calma. Entonces, la naturaleza tiene un poder importante de sanarse. Entonces, cuando se sientan muy mal, sálganse, aunque sea al patio, a voltear a ver al cielo y a ver las nubes pasar, y van a darse cuenta el efecto tranquilizador que tiene. Entonces, bueno, son dos medicinas naturales que están al alcance de todos y pues que se los, se las recomiendo, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una presentación muy rápida de muchas ideas, pero me gustaría escucharles ustedes y contestar cualquier pregunta que tengan, y Ana Elsa, si tienes alguna inquietud o pregunta adicional. Ay, pues muchas gracias. Gracias, Jessica, pues nos has dicho un chorro de cosas muy interesantes, muy, pues muy importantes, ¿no? Gracias por todo eso que nos aportaste. A ver, ya. Aquí hay preguntas ya, te voy a leer una que hay en el chat, verás, que te dijeron. Dice, buenas tardes, dice Rosario, mi pregunta es, perdí a mi esposo por COVID. Hace un año, tres meses, ha sido muy complicado porque él ha sido el amor de mi vida y después de irse salieron a la luz cosas que me ocultó y nunca lo creí, perdón, nunca lo creí capaz de ocultarme. Cosas tan importantes. Me dicen que me quede con lo que yo viví a su lado, pero no puedo ignorar lo demás. ¿Qué orientación me pude dar? Totalmente. ¿Cómo me dijiste que se llama? Rosario. Rosario, totalmente, Rosario. A ver, las pérdidas por COVID fueron pérdidas especialmente complicadas. O sea, digamos que son muertas que no estaban previstas, ¿no? O sea, tal vez esta persona no hubiera muerto si no hace que aparece el COVID. Y aún así apareció el COVID. Entonces, nos vamos, tristemente, nos vamos de esta vida cuando nos tenemos que ir ni antes ni después. O sea, hubo gente que se enferma de COVID y no se murió. Hay gente que intenta suicidarse y no se muere. Nos vamos cuando nos tenemos que ir. O sea, de forma natural y por misterio de la vida, ¿no? Entonces, es esta parte de poder aceptar aquello que no podemos cambiar. Por un lado está el tema de COVID, ¿no? Y que eso lo complica, lo complica. Ahí tienes una variable de complicación de tu duelo. Pero bueno, ya ha pasado un poco esta situación de COVID. Creo que hay muchos más recursos. Gracias a Dios, el Google COVID trajo como positivo que hay más recursos a la mano, como en este caso, Anelsa, todo lo que ofreces tú con tus grupos y asesorías, ¿no? Y la otra complicación es que sí, muchas veces cuando hay una muerte también salen muchos secretos a flote, ¿no? Y los secretos generan mucho dolor porque el secreto nos hace sentir como que hubo un engaño, ¿no? Y creo que hay que sopesar. Seguramente tu ser querido te dio, o sea, está esta parte del secreto que es doloroso, pero también te dio cosas buenas. Y a final de cuentas, la vida no es de un solo color, no es totalmente vuela, totalmente mala. Es como ese yin y yang, o sea, luz y oscuridad, o sea, entonces hay que integrar. Se vale que te enojes por lo que no te dijo, se vale que te enojes y te sientas traicionada por el secreto, y también se vale que ames las cosas lindas que tuvo. Entonces, integrar es una parte bien importante. De poder decir, estoy enojada y aún así lo quiero. Estoy enojada y aún así me siento, o sea, lo extraño. Entonces, poder decir, sí, en un duelo se pueden sentir muchas cosas al mismo tiempo, y es parte del mismo proceso, ¿no? Entonces digo, hay que integrar, se valen, se valen tener sentimientos opuestos en uno, en una misma experiencia, ¿no? Gracias, Jessica. Aquí te están preguntando también, Duyeni dice que todavía tiene ataques de pánico y ansiedad, que su hijo murió por suicidio ya hace tres años, que esos síntomas, esos síntomas se van, pero regresan. Eh, ¿qué nos podrías decir un poquito acerca de, de ese trauma que queda? ¿Qué? Totalmente, ese es, eh, Yonani, ese es tu cuerpo, ese es el cuerpo, ese es el cuerpo, y ese es, o sea, eso lo que te está diciendo es esto, esto no solo se llama duelo y eso se llama trauma. Va de nuevo, tú no lo escogiste, te pasó. Esos ataques de pánico, nosotros, eh, eh, en inglés le llamamos triggers, o sea, hay algo que de repente, pum, y te regresa, ¿no? Y es la parte del cuerpo que guarda esa memoria. Hay un libro, eh, maravilloso que está traducido en todos los idiomas, se llama el cuerpo tiene, eh, eh, el cuerpo tiene memoria de Van der Kolp, o en inglés se llama the body keeps the score. Yo te recomendaría que lo leyeras, que te informes más sobre este tema de trauma, y que busques un experto en trauma que te pueda ayudar. Hay una técnica que se llama, eh, EMDR, si quien ahorita, no sé si alguien la conoce, si no ahorita se las pongo, que trabajan con, con el seguimiento ocular como una manera de desarticular la parte traumática, eh, que es del cuerpo, pero hay que buscar apoyo específicamente para el trabajo de trauma. Entonces, con toda la razón, lo que te está pasando está más allá de ti, de tu experiencia, y se llama trauma. Ok, muchas gracias, gracias, Jessica. A ver, vamos, eh, aquí con las manitas, Mercedes, si puedes quitar tu cámara y micro, ahí estás. Hola, buenas tardes. Hola, Mercedes. Hola, Mercedes, buenas tardes. Hola, Anita. Doctora, yo hace catorce meses, y algunos días perdí a mi hijo mayor. Eh, ya han pasado catorce largos meses, y yo no me siento mejorar para nada. Tengo un hijo menor que me quedó de dieciséis años, pero él no, no me ha apoyado. Él se alejó. Él es totalmente como ajeno a la situación que yo vivo. Mi esposo, pues, él trabaja fuera de la ciudad. Hoy en día me quedé sola. Sola con mis recuerdos, con mi dolor, y con mucha rabia, sobre todo. Todos los días siento rabia, siento rabia a la vida, siento rabia hacia Dios, siento rabia a lo que sucedió, y por más que leo, veo videos, yo no consigo, no siento que esté mejorando, y yo ya, ya no sé qué hacer. Estuve con el psiquiatra. Muy bien. Pero el psiquiatra me medicó durante cuatro meses, y todos esos medicamentos me, me causaron cosas secundarias. Muy bien. Y pues, la verdad, no, yo ya no sé qué hacer. Muy bien. No siento, no le encuentro sentido ya a nada. Muy bien, Mercedes, entiendo, y siento mucho lo que estás, lo que estás atravesando. Un año es muy, sigue siendo poco para la pérdida de un hijo. Otra vez, una de las tareas difíciles es entender que muchas cosas que nos pasan no las elegimos, y que tenemos que hacer algo con lo que nos pasa. O sea, algo, digo, tomando el ejemplo de Ana Elsa, aunque nos estamos conociendo a Ana Elsa, pero lo puedo ver claramente, es cuando esto que nos pasa lo pongo al servicio de los demás. O sea, yo pude superar mi duelo porque me puse a trabajar para los demás. Entonces, bueno, no estás sola, estás con vida, y tu vida tiene un sentido para algo. Entonces, el poder del servicio es extremadamente sanador. E inclusive, dices, bueno, puedes decir, bueno, estoy en el peor momento, no tengo energía de nada, no siento que mi vida tenga sentido. La vida te está retando a decir qué vas a hacer con esto. ¿Por qué estás aquí para algo? Cuando, en ese momento, cuando trabajé con estos chiquitos que les cuento, y que y que este chiquito me dijo, mi mamá baila en mi corazón. Al mismo tiempo tenía yo un grupo de mamás que estaban en duelo, y llegaban justo después esto que los chicos se habían ido. Entonces, bueno, llegué con esas mamás y les dije, conozco a estos niños que perdieron a su mamá, ¿qué les dirían? Entonces, las mamás se pusieron las pilas, y una hizo pastel, la otra escribió una carta, etcétera. Y tuvimos un encuentro. Entonces, las mamás la llevaron a los chiquitos, y los chiquitos les llevaron algo a las mamás. Este chiquito le dibujó a las mamás, un dibujo en donde había un niño que decía este, que tenía a la mamá bailando en su corazón. Entonces, estas mamás hicieron algo por estos chiquitos con los que no tenían ningún, ninguna relación, y estas, estos niños tuvieron un impacto en estas mamás. Entonces, tenemos una función social de acompañarnos y de hacer otra cosa por para otros. Entonces, bueno, Elsa te está dando este regalo maravilloso, Mercedes, de sumarte a esta comunidad, y tal vez hay alguien allá que necesita de ti. Dices, o sea, un año es poquito tiempo, dices algo que también creo que es importante. Se viven, los duelos en las familias se viven de forma bien particular, o sea, cada uno, aunque estamos viviendo lo mismo, o lo mismo, o sea, todos perdimos el mismo ser querido. Tú perdiste un hijo, tu hijo perdió un hermano, tu esposo perdió un hijo, cada quien perdió algo, algo diferente, pero además lo vive de forma diferente. Los duelos no los vivimos igual en familia. Y el gran reto es poder respetar que cada quien lo vive diferente y cada quien necesita algo diferente y de forma individual. Entonces, tu hijo se está alejando porque no sabe qué hacer ni cómo procesar su propio duelo. Él también está en duelo. Entonces, tendrían que poderse abrazar y decir, lo estamos viviendo de forma diferente, pero podemos coexistir y acompañarnos de forma diferente y respetarnos. Tú no lo quieres hablar, yo necesito hablarlo. No te toca hablarlo con él, te toca hablarlo en este espacio y a él le toca no hablarlo o hablarlo cuando lo necesite. Los duelos en familia, como experiencia, tienen el riesgo de disolver la familia, de romper la familia, cuando esperamos atravesarlo juntos y de forma igual. No lo vivimos de forma igual, porque no estamos en el momento igual, no estamos atravesando el mismo momento de vida, no tuvimos la misma relación, no tenemos los mismos recursos. Entonces, el duelo se vive de forma individual aún dentro de la familia, pero respetarnos y tener tolerancia, es decir, a todos nos está doliendo de forma diferente, no necesariamente igual, de forma diferente y validar la experiencia de cada uno es importante. Entonces, bueno, ahí te dejo un par de ideas, que creo que estás aquí para algo todavía, que creo que estás en un proceso temprano, que creo que tu vida tiene un sentido para algo, que creo que el servicio puede ser un ancla importante de vida para ti y que creo que se vale que busques a tu hijo y le digas cada uno necesita algo diferente y yo te quiero y nada más quiero que sepas que estoy aquí cuando me necesites. Gracias, Jessica. Gracias, Mercedes. Bueno, aquí está Lulú. Lulú también tiene la mano levantada, Lulú, si quieres quitar cámara y micro. Ahí estás. Hola, ¿me escuchan? Ah, eres Omar. Hola, Omar. Hola, Omar. Sí, perdón, es que la computadora no es mía. Bueno, pues, bueno, pues, bueno, voy a dar buen testimonio, bueno, voy a dar un testimonio, pero bueno, sí, este, yo, ya se, ya se cumplió un, bueno, ya, ya se cumplió un año desde que, sí, mi hermano falleció, igual por COVID, y bueno. Sí, este, lo más duro de todo fue que yo ya no lo, ya no lo volví a ver y, y sí, desde, desde el año pasado, que fue el día de de muertos y, y, y todo el año anterior, este, sí, mi, mi familia ha andado siguiendo y ya, y, y, y me abrumaba como de ya no verlo, este, por aquí ya no escuchar, este, su voz, y ahora, pues, ya, pues, pues, ya por ahí voy, pero ya es, ya una, ya este día de muertos, pues, pues, me, me di cuenta que ya no soy, ya no soy el mismo que, que solía ser antes. Muy bien. Antes, pues, antes sonreía, además, era, andaba como niño, chiquito, así, bien alegre, mi hermano me acompañaba a todas partes, y ahora que ya no está, pues, este, he llegado a la conclusión que ahora, que ahora me siento blando, me siento, pues, sí, bien blando, y, y con un corazón oscuro, no sé por qué. Ok. Y así, y así me siento yo. Por supuesto. Sí, pero. Otra vez, los vuelos, los vuelos por COVID son, son, tiene esta parte en donde, o sea, no tendré, el COVID no debería de haber pasado, y pasó, como muchas cosas, ¿no? Un accidente, o sea, hay tantas cosas en la vida que nos va a pasar, que no son elección nuestras, que, que lo que nos va a doler es aferrarnos a la idea, y a la idea de que pudimos controlar el resultado. Van a pasar, o sea, nos van a abandonar, se van a morir, nos van a traicionar, o sea, la vida es eso, la vida es aceptar las cosas que no podemos cambiar, cambiar lo que sí podemos cambiar, y, y reconocer la diferencia, que es esta oración de la sabiduría, que tal vez muchos de ustedes conocen, ¿no? Entonces, bueno, cuando, me doy cuenta que pasaron cosas que no puedo cambiar, lo primero que nos genera como seres humanos es resistencia, así, ¿por qué? Y pasó. Cuando soltamos la resistencia y trabajamos en decir, simplemente pasó, no hay, no hay más que, yo, no, no, no pudimos hacer nada diferente. Simplemente sucedió, entramos como en esa parte que le llaman la resignación, ¿no? Que, que es como esa aceptación de, así fue, ¿no? Eh, definitivamente los duelos nos transforman, las pérdidas nos transforman, tú dices, ya no soy el mismo que antes, pues no, no vamos, no vamos a ser, de entrada no vamos a volver nunca a ser los mismos, porque, porque vamos a tener como una pequeñita cicatriz que, o grande cicatriz que nos marcó, pero las cicatrices no son totalmente malas, las personas que más han sufrido son las personas que más pueden disfrutar de la vida, porque saben lo que es el sufrimiento. Eh, eh, no sé si les ha pasado, pero cuando estamos atravesando un duelo, todo se intensifica, o sea, tanto el dolor, como, 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 cuando, cuando, el día que nos sentimos, un día que amanecemos y nos sentimos bien, decimos, guau, eso es la vida, ¿no? Cuando nos asomamos a la ventana y decimos, guau, de qué, qué impresionante árbol, qué impresionante sol, todo, todos nuestros sentidos están intensificados, ¿no? Entonces hay que aprender también a, a, a ver cómo esa intensidad de la vida en las cosas lindas, pese al dolor o por el mismo dolor, todos vamos a sufrir pérdidas, todos, todos vamos a tener, alguien se nos va a morir, vamos a perder algo, todo, todo es parte de la historia de la vida, de la vida de todos, y las pérdidas nos vienen a sembrar y a transformar, entonces hay que permitir esa transformación, y duele, como los animales, con la naturaleza no los enseña, ¿no? Eh, con todo, con, con las estaciones, pasamos de la primavera divina, el verano hermoso, se caen las hojas en, 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 en el otoño, y llega el invierno y nos guardamos, ¿no? Y vuelve a iniciar, la vida son ciclos, hay los animales, ¿no? Una serpiente pierde su piel y vuelve, le vuelven a hacer otra piel, ¿no? Entonces, hay un proceso de la vida que es pérdida y renovación, pero si, si nos quedamos en la pérdida y en, y en el aferre a no dejar, a, a no aceptar la pérdida, a no atravesar la pérdida, no viene la transformación, ¿no? Entonces, la transformación tiene que ver con volvernos a anclar a la vida, con darle un significado a las cosas, eh, eh, yo hablo que muy importante para poder sanar las pérdidas está este poder del servicio, ¿no? Pues el servicio en cualquier forma, estamos aquí para servir, digo, yo sirvo como psicóloga, como comunicadora, mi poder, mi servicio con el suicidio, pero todos servimos para algo, desde el donde estén, servir para tus hijos, servir para dentro de tu trabajo, ayudar a alguien a cruzar la calle, compartir tu experiencia, ¿no? Entonces, estás en todavía en ese momento de transformación, pero tienes que poder anclarte hacia la vida y ver hacia adelante, ¿no? Entonces, ese es, ese es parte como del, del sentido como de la vida, ¿no? La transformación a, a partir del dolor, ¿no? Y la transmutación. Gracias, Jessica. Gracias, Omar. Aquí hay más preguntas, te están preguntando, dice Marta, eso que estás diciendo, dice, mi hija fue hace mes y mes, se fue hace mes y medio y me siento mal al sentirme tranquila, al tratar de organizar mi vida, porque es mi única hija, estoy haciendo mal. Qué importante eso, ¿verdad? Cuando de repente nos empezamos a sentir bien y pensamos que estamos mal porque nos sentimos bien, pero aparte también hay que hablar que tiene un mes y medio. A ver, tienes un mes y medio, que, digo, qué bueno que estés en paz. Eh, otra vez, vamos y venimos mil veces. Y si un día no te sientes bien, no pasa nada. O sea, vamos y venimos mil veces en un proceso de duelo. Eh, y, y. Eh, esta, esta culpa por sentirnos bien, o sea, el duelo es un proceso y a veces es un proceso tan largo que a veces hay que tomarnos pequeñitas vacaciones y darnos permisos. Es decir, hoy viernes me voy a ir al cine, ver una película y me voy a reír. Hoy voy a salir con mis amigas y me voy a dar un, voy a darme un descanso. Necesitamos darnos pequeños breaks en el proceso de duelo para regresar porque es una tarea larga, ¿no? Eh, entonces, bueno, si te sientes tranquila, qué bueno. A ver, en el duelo no tienen que hacer nada, absolutamente nada en particular más que, más que estar, ¿no? Más que estar. Qué importante. No, no elegimos cómo nos sentimos, simplemente nos sentimos. Qué importante eso, Jessica, ¿qué dices? Porque a veces es como que tener obligaciones, no es que tengo que hacer esto, tengo, pero si no quieres hacer ese día nada, no lo hagas, ¿no? Igual con un aniversario, con un día especial. Exacto. O sea, eh, eh, tal vez lo que sí tienes que hacer es darte aquello que necesitas. Hoy necesito dormir, hoy necesito cuidarme, hoy necesito permitirme alejarme, decirle a la gente, hoy, hoy necesito poder decirle a la gente, no quiero hablar, quiero hablar, hoy sí quiero hablar, hoy no quiero hablar, hoy quiero visitas, hoy no quiero visitas, ¿qué necesitas para atravesar este proceso? Permitírtelo y dártelo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esta parte de, bueno, no tienes que hacer nada, sin embargo, cuando yo digo ser puro activo es darte aquello que necesitas. Creo que la parte, digo, lo platicamos tú y yo antes de abrir este espacio, es lo importante que es educarte y decir, bueno, a ver, hay muchos libros allá afuera, hay muchos videos, están en estos espacios que te ayudan a decir, ah, esto que me está pasando es normal, o cómo se llama el duelo por suicidio, o qué es trauma, o cómo se siente, o en dónde estoy, no, o sea, educarte, la educación, la información, información es poder, te va a ayudar a entender tu proceso y a saber qué es normal, qué no es normal, dónde estás, ¿no? Entonces, yo sugiero que te eduques, que te informes lo más que puedas, como una manera de tener más control sobre lo que te pasas, pero no exigirte más de lo que puedes dar en un momento dado, ¿no? Aquí también te están, perdón, Jessica. Ay, quería compartirles rápidamente antes de la siguiente pregunta. Hay un libro bastante nuevo, está en inglés, creo que no se ha traducido al español todavía, se llama The Grieving Brain, y habla de, básicamente la traducción es el cerebro doliente, y dice que establecemos, cuando, cuando, o sea, cuando estamos en relación con alguien, establecemos como, como vínculos, ¿no? O sea, como, como, como conexiones, apegos, y estos apegos también tienen un, un impacto, una impresión a nivel del cerebro, o sea, hay un, una, una serie de conexiones neurológicas que se dan en, por estos apegos, ¿no? Entonces, cuando una persona se muere, ya no está físicamente, pero en el, el cerebro lo registra como si todavía estuviera, porque todavía están esas conexiones neurológicas. Entonces, al cerebro le, le toma más tiempo cambiar esas conexiones neurológicas. Entonces, eso es parte de lo que genera ese dolor, esa añoranza, eso, esa sensación de, o sea, a ver, ¿por qué siento como que está y no está? Es por, por la parte del cerebro, ¿no? Y esto ocurre también, por ejemplo, cuando, cuando, si perdemos un, un, un miembro del cuerpo, un brazo, una pierna, seguimos sintiendo el brazo a la pierna. Esto se llama el, el, el miembro fantasma, ¿no? O sea, porque siguen habiendo a nivel del cerebro las conexiones neurológicas que nos recuerdan que estaba el brazo a la pierna. Es de, el mismo fenómeno a nivel de la pérdida, de las, de las pérdidas, este, por muerte, ¿no? Entonces, bueno, es algo, algo interesante. Entonces, se los comparto como información. Sí, qué, qué importante eso que dices. Sí, cierto. Ah, mira, también aquí te está diciendo Ruth, bueno, ya falleció su hijo hace un año, tres meses, fue una muerte súbica, súbita, perdón, era un niño, y dice últimamente me siento sumamente cansada, agotada, solo deseo morir, pero tengo tanto miedo en morir al pensar que no lo va a encontrar, dices, sigo sufriendo. Muy bien, tienes dos, Ruth, tienes dos variables, digo, así rápidamente que mencionas, uno que fue repentina, una muerte repentina, y dos que fue de una muerte de un chiquito, y eso lo hace más traumático. Otra vez, tienes dos variables que hacen de tu duelo un poco, un duelo más complicado, ¿no? Aparece, aparece la idea de muerte muchas veces en el duelo, de la propia muerte de atentar contra nuestra vida cuando estamos en duelo, por la intensidad del dolor. O sea, pensamos que, que, que este dolor nos va a matar, y es parte de, como de lo que, así se siente la transformación, este cambio de piel se siente como me voy a morir en el proceso, pero no se van a morir, o sea, es la, es una sensación, o esta idea de, me quiero morir para reencontrarme con mi ser querido. Ruth, si yo te puedo decir que te puedes reencontrar con tu ser querido en esta vida sin necesidad de morirte, ojalá me puedas creer, o sea, yo escucho muchas historias de muerte, muchas historias de, de duelo, y, y, y de, y de esta posibilidad de conectar con tu ser querido, no necesariamente a través de, a veces a través de mediums, a veces por experiencias trascendentales, ¿no? Y, y, pero a veces simplemente como de corazón a corazón y en este recuerdo, y honrando a tu ser querido en vida, ¿no? Haciendo cosas, eh, por ese ser querido en esta vida, diciendo, voy a hacer ese viaje que queremos hacer, voy a, por ir a, voy a decir, hoy, hoy voy a disfrutar este día intensamente en recuerdo a él, hoy voy a ayudar a alguien en recuerdo a él, hoy estoy, Ana él se está haciendo esto en recuerdo a su hijo, o sea, entonces, cómo honramos a nuestro ser querido a través de nuestra vida es súper, súper, súper importante, ¿no? O sea, hay que anclarnos, hay que anclarnos como al, como, como a la vida y a este, y esta posibilidad de recordar a nuestros seres queridos en esta vida, ¿no? Ay, gracias, Jessica. Aquí también te están preguntando, dice, ¿cómo hablar con los hijos menores del suicidio? Hay una ambivalencia, trabajar para sentir, creer en mi niña que está bien, pero que mis otros hijos no sientan eso como opción y acompañarlos a que, a que encuentren su llanto, se sienten tristes, pero no pueden llorar. Muerte por suicidio, ¿no? Es una, es una pregunta que requiere un acompañamiento particular, ¿no? Pero, pero básicamente yo creo que, que siempre hay que hablar de, de, si es importante hablar, o sea, hablar de, pues, cuando ha vivido una muerte por suicidio, poderla nombrar como tal, y decir, murió por suicidio, y rompiendo estos estigmas, estos tabús, entiendo que la gente no lo hable porque, por todo el estigma que hay, porque no quieres que vengan y te digan, ah, este, ah, entonces estaba deprimido, ah, no viste las señales, o sea, todas estas cosas tan horribles y tan agresivas que la gente tiende a decir que lastiman, entonces entiendo que la gente no lo habla abiertamente, pero por lo menos dentro de la familia es importante hablarlo. Lo que yo he encontrado es que cuando no se habla el suicidio y se guarda como un, la causa de muerte que fue un suicidio y se guarda como un secreto, este aparece años después, y lo que se vive, no es, que ya, no se le permitió a la persona la posibilidad de atravesar el duelo junto con todos los demás, y el, y el secreto se vive como un engaño, entonces esto complica mucho más el proceso, ¿no? Es importante educarte sobre lo que es el suicidio, otra vez, el suicidio es el resultado de dolor emocional, nada más, y es humano, a cualquiera nos puede pasar, cualquier persona puede quitarse la vida, no es de unos y de otros, es humano. Entonces, me acuerdo una mujer que atendí hace muchos años que el esposo se había suicidado, y le pregunté que qué le habían dicho al hijo de la causa de muerte del papá, y me dijo, le dijimos que murió del corazón, ¿no? Y esto fue antes de que ella, ella entrara a trabajar conmigo, y yo pensé en ese momento que era una, una respuesta que podía, que podía ir como transformándose a lo largo de la vida y que podía ser útil, ¿no? ¿Murió del corazón? Sí, murió del corazón, murió del intenso dolor del corazón, nos duele el corazón, nos duelen las cosas en el corazón, y cuando sentimos un dolor emocional intenso, el corazón siente que ella no puede. Entonces, es una manera de abordarlo, ¿no? En, en mi libro de superando el duelo después de un suicidio, está en estas experiencias narradas, y hay un cuento de, 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 de cómo, cómo, cómo trabajar el duelo con niños. Entonces, bueno, leerles este cuento, hablar de ese tema, normalizar que en el duelo, pues, lloramos, nos sentimos triste, y vamos caminando hacia estar mejor, ¿no? Entonces, digo, tal vez suena muy fuerte lo que te voy a decir, pero es una oportunidad de oro para, 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 para enseñarles lo que es la vida. La vida es, también implica dolor, ¿no? Entonces, hay que ser los resilientes, hay que acompañarlos, hay que acompañar el llanto, y si no pueden llorar, decirse, vale que no quieras llorar, pero sé que estás doliendo en tu corazón, que puedas encontrar maneras de expresar el dolor, si no conmigo, con alguien más. Así es, Jessica. Mira, aquí también te voy a dar dos preguntas así, para que las, si quieres, las, las englobes. Hay una persona que tiene un año y dos meses que perdió a su hija, nieto y yerno en, en un solo, creo que es un accidente, y dice que, que no tiene ganas de nada, que ellos se fueron de una forma muy trágica y que le cuesta poder decir qué les pasó y contarlo, que le duele profundamente, o sea, el contar lo que pasó, ¿no? Y aquí hay otra persona que te está hablando, dice constantemente tengo ira porque siento que, que en su interior sabía que su papá se iba a quitar la vida. Ok, eh, les voy a separar una, la primera esta que, que, que dices, es de, de, que murieron varias personas en un accidente de forma repentina. Otra vez hay varias variables ahí que lo hacen más, más complicado, ¿no? Lo repentino y el hecho de que sea, o sea, no, sea una, sean muertes, sean, sean pérdidas múltiples. Esto complica el proceso. Estás llorando muchas cosas a la vez, ¿no? Eh, y la dificultad de hablarlo otra vez, no tienes que, o sea, cuando hablamos de, de pérdidas traumáticas como esta, eh, hay personas que el trauma a veces nos, 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 nos hace hablarlo una y otra y otra vez, y lo que necesitamos contar una y otra y otra vez como para procesarlo. O al revés, sentimos un bloqueo total. Las respuestas traumáticas, o sea, hay tres tipos de respuesta ante el trauma. Una es, le llaman, eh, nosotros le decimos flight, freeze, or, or fight, ¿no? La lucha contra, con el trauma es, quiero evitarlo y aparece este enojo. Otra es la huida, no lo puedo ni venir a hablar, y otra es, me quedo como congelada y no sé qué hacer, ¿no? Entonces, lo que dices, no lo puedo ni hablar, es como que estoy tratando de huir de esa experiencia, y es porque es traumática, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, no tienes que hacer nada en este momento en particular, simplemente decir, hoy no lo puedo ni hablar, me duele tanto que no lo puedo hablar. Lo vas a ir pudiendo hablar sobre la marcha, tal vez con ciertas personas más que con otras, y tal vez decir. Entonces, bueno, si van a una terapia, y les dicen, me tienes que contar lo que pasó, y cómo se suicidó, y tienes que poderme decir qué pasó, y cómo. No, o sea, no tienes que revivir el trauma para procesarlo, eso es bien importante. A veces simplemente decir, me doy cuenta qué pasó, ya lo estoy repitiendo en mi cabeza, lo estoy viendo una vez y otra vez. No lo tienes que repetir si no es necesario. Entonces, los traumas no se elaboran porque los repitamos una y otra vez. Esto se llama retraumatizar. El trauma se, se elabora cuando, primero, lo nombramos como trauma, y dos, hacemos todo un proceso de acompañamiento específicamente para, con técnicas específicas para acompañar el trauma. Y la otra parte que hablabas de esta pérdida por suicidio, en donde siento mucha ira porque en el fondo sabía que esto iba a pasar. Esto es una experiencia muy común cuando hay suicidio. O sea, cuando muere alguien por suicidio, nosotros decimos que casi siempre hay señales, pero las señales no son fácilmente vistas. Y te voy a ver, no me acuerdo quién lo preguntó, pero te voy a poner, les voy a poner mi ejemplo, que es más claro que el agua. O sea, mi amiga se suicidó estudiando psicología. Yo estaba estudiando psicología, todo nuestro entorno éramos psicólogos, terapeutas, maestros, ¿no? Dio señales, sí, sí dio señales. Una semana antes estaba preguntando de cuál era la mejor forma de morir. Yo tuve un encuentro con ella, ella leyó un poema que yo escribí que hablaba de morir de amor y morir en el mar, donde llamó como ella murió. O sea, mil señales había en un contexto en donde todos éramos, entre comillas, expertos. Y no lo vimos. Lo vimos en retrospectiva. Y este es el dolor del doliente por suicidio, que ve las señales en retrospectiva y dice, ay, dijo esto, ay, pasó esto, ay, pero, y pude haber hecho, pude haber hecho. Sí, pero no estamos capacitados para ver las señales. Como seres humanos es bien difícil. Nosotros hacemos entrenamientos específicos para ver las señales. No es fácil ver las señales y, y si a final de cuentas murió por suicidio, eh, no pudiste evitarlo. No, no estaba en ti. Otra vez, tiene que ver mucho de nuestro dolor en el duelo es con esta, esta necesidad que queremos tener de poder controlar resultados que no están en nuestras manos. La gente se va cuando se tiene que ir. Y no podemos, si murió, no podemos hacer nada. Entonces, hay un proceso importante, sí, de, de, de resignación y de, y, y, de, y un golpe bien fuerte a nuestra humanidad de decir, no somos quién para, 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 para cambiar historias. La gente simplemente se va y, y ocurren las cosas y no podemos cambiarlo. Entonces, hay un proceso de, 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 de resignación y decir, bueno, si esto es lo que me tocó vivir, que si puedo cambiar mi experiencia a partir de hoy y dónde la acomodo en mi vida. Y cómo mantengo ese recuerdo importante de mi ser querido. Ok, perfecto. Eh, gracias, Jessica. Aquí te están preguntando, vuelven a lo de los hermanos. Dice que se encuentra preocupada por su hija de once años, que ha cambiado mucho, es hermética, ansiosa, insegura, y en la escuela se aísla. Que le han comentado que, que ha pensado en lastimarse, que escribió una historia que le dejaron en la escuela y fue sobre que hablaba sobre fantasmas. Eh, ya le, ya la comentó en llevar en, en terapia, porque le gusta dibujar. Eh, pero la verdad tengo temor, como se ha comportado, eh, que si puedes comentar sobre el apoyo a los hijos con hermanos que fallecieron por suicidio y que su hija mayor tenía, pues, falleció a los veinticuatro años hace dos años, y acá también te hablan sobre los, unos hijos, murió la mamá y también los hijos están muy herméticos, o sea, que, que aconsejas a eso cuando son pequeños. Eh, otra vez, o sea, hay, hay como mucho que decir al respecto. Eh, es bien importante saber que, a ver, los, 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 los jóvenes o los chicos están en un proceso de construcción, no son productos terminados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no tienen la madurez emocional, están perdiendo sus primeras experiencias de pérdida, están, todavía no tienen, tal vez, ni siquiera muy claro una cuestión religiosa, ni quiénes son ellos, ni quién es Dios, ni cuál es su lugar en el mundo. Entonces, están en un proceso. Entonces, son las primeras experiencias importantes de dolor. Entonces, hay que poder hablar de dolor de forma más abierta, más natural, y acompañar sus procesos de duelo, ¿no? Eh, 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 estoy, estoy, ahora a final de mes, este, estoy sacando con, con mi editorial un nuevo libro, el libro se llama Tu vida es importante para mí, que habla de dolor emocional y suicidio en los adolescentes, y es una guía de acompañamiento para papás y maestros. Entonces, este libro habla de qué le duele a los jóvenes, y una de las cosas que le duele a los jóvenes es, pues, las primeras pérdidas por muerte, sus primeras experiencias de duelo, y cómo, como papás, podemos acompañar estas experiencias de duelo. Entonces, eso está en este libro. Entonces, bueno, no está a la venta todavía, sale a fin de mes, va a estar en, de venta en Amazon y en todas las librerías en México. Pero bueno, ahí hay como mucha información, pero hay que poder sentarnos, hablar y decir, esto te duele, y te duele porque se llama duelo. Y el duelo es esto, y el duelo, vamos y venimos mil veces, no tienes ganas de nada, y lo que, y te sientes que te quieres morir, y estás cambiando de piel, y cómo te anclas a la vida, y cómo lo pones al servicio de los demás, y qué significado va a tener esto para el resto de tu vida. Entonces, cómo resignificamos la pérdida, también es bien importante, ¿no? Entonces, bueno, muchas de las preguntas van en ese sentido, este, Anelsa. Claro, pues ya, ya tenemos más de la hora. No sé, ¿cómo andas de tiempo, Jessica? Ya te estoy. Me gustaría, me tengo que ir, este, pero me gustaría, digo, creo que conocen este poema, les quiero leer un poemita que, de San Agustín, este, para finalizar esto, y bueno, y compartirles mis, mis redes sociales, y la información de estos libros, si les interesan, si les puede ser. Sí, ¿dónde los podemos conseguir y todo, por favor? Sí, les leo este poemita, se llama, bueno, empieza, dice, el amor no desaparece nunca, la muerte no es nada, simplemente me he ido a la habitación de al lado, yo soy yo, tú eres tú, lo que éramos el uno para el otro, lo seremos siempre, dame el nombre que siempre me has dado, háblame como lo has hecho siempre, no emplees un tono diferente, no adoptes un aire solemne o triste, sigue ríente de lo que nos hacía reír juntos, ora, sonríe, piensa en mí, reza por mí. Que mi nombre sea pronunciado en casa como lo fue siempre, sin énfasis de ninguna clase, sin nada sombrío, la vida significa todo, todo aquello que ha significado siempre, y que es lo que siempre ha sido, el hilo no se ha cortado, ¿por qué habría, por qué habría yo de estar fuera de tu pensamiento simplemente porque estoy fuera de tu, de tu vista? Te espero, no estoy lejos, justo del otro lado del camino, como ves, todo está bien. Ay, qué lindo, me encanta ese poema de San Agustín. Gracias. Me gustaría, bueno, si quieres ponerlo ahí en la, en la, en el chat, este, me encuentran como Jessica Wolf Autor, tanto en Facebook como en Instagram, tengo una página web también como Jessica Wolf Autor, el libro se llama Superando el duelo después de un suicidio, las experiencias de los que se quedan, diez, diez personas maravillosas me compartieron su experiencia de perder a alguien por suicidio y cómo lo sanaron, y las experiencias están narradas completamente en este libro, entonces bueno, este es el libro, ya bueno, tiene una portada hoy diferente, este, tiene, tiene un cuento, tiene frases, tiene unos cuestionarios de, para saber si, si estoy deprimido, etcétera, si el duelo es complicado, es un libro que es que habla sobre, tiene un capítulo sobre suicidio, un capítulo sobre duelo, uno sobre duelo por suicidio y cómo sanar, no es específicamente nada más para personas que han perdido a alguien por suicidio, creo que cualquiera se puede beneficiar, y el otro libro se llama Tu vida es importante para mí, dolor emocional y suicidio, lo estoy anunciando en estos días, este, porque sale a fin de mes en la fila en Guadalajara, este, y estará a la venta en Amazon, en Amazon, el libro Superando el duelo está en formato físico y descargable en Amazon, y el, y el de Tu vida es importante para mí, a partir de fin de mes en, 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 en Amazon, y me gustaría, si, si me permites Ana Elsa, como, 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 como para cerrar esta, esta sesión, me gustaría, me gustaría, este, en todas las librerías de México pueden encontrar el libro, este, en Sanborns, Gandhi, todas las librerías de México y por Amazon también, me gustaría que si, si ustedes que están todavía por aquí en el chat me ponen una palabra de con qué se quedan, algo, algo que se llevan en su corazón de, 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 de esta, de esta charla de hoy, una palabra o algo que les haya llamado la atención en particular. Claro que sí, a ver, para que todos pongan una palabra de lo, de lo que les deja esta plática, ya te están poniendo gratitud y aprendizaje, bueno, pues a mí me deja mucho aprendizaje, mucho amor, conocimiento, sí, todo está bien. Todo está bien, empatía y amor, gracias Dulén. Qué lindo. Es un grupo muy espiritual, Jessica, este, entonces, créanme que. La, la, no, 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 no suelo como, creo que en la parte espiritual, pues todos tenemos como diferencias, que diferentes creencias y pues todas, todas respetables y, y bienvenidas, pero creo que para atravesar un duelo es muy importante el desarrollo espiritual, o sea, conectar y, y conectar con nuestras carencias, con Dios, con el Dios, como cualquiera lo entienda, porque a final de cuentas, pues es, es parte de los misterios, la muerte es parte del misterio de la vida, ¿no? Claro. Entonces, esperanza, muy bien, confianza en la vida, conocimiento y paz, muy bien, conocimiento. Qué lindo. Todo lo que te están poniendo, sí. Formarse, muy bien, muy bien. Pues les agradezco enormemente este, este tiempo que compartimos, este, yo me quedo con todas sus preguntas, está bien sentirse mal, it's okay not to be okay, está bien no sentirse bien, es, es, es parte del duelo, van a estar, van a estar bien. Claro, ay, pues muchísimas gracias, no sé si quieras decirnos algo ya para cerrar, Jessica. Pues, como, como me diría, me hubiera dicho este chiquito con el que trabajé alguna vez, que yo aprendo tanto de la gente con la que trabajo, que es, este, sus seres queridos bailan en sus corazones. Qué hermoso. Y, y bueno, también, hace poco oí una mujer decir en mi grupo de duelo, decía, que quieran morir, no quieren necesariamente, o sea, pensar en tener, tener dificultad para vivir, no quieres necesariamente querer morir. Entonces, me está costando vivir por el dolor que siento, pero no quieren necesariamente quererme morir. Entonces, es una diferencia importante. Ay, qué lindo, qué lindo, Jessica. Así me decía mi hijo, el chiquito, que me decía, busca Rodrigo en tu corazón, ahí está en tu corazón, hasta que dices, no, que bailan en nuestros corazones, qué lindo. Hay que, hay que, a veces tiene, tiene, el dolor tiene que, o sea, cuando hay un, cuando el dolor es tan intenso, no permite como esa, esa, o sea, es como dificultad, hace interferencia. Con conectar con nuestro ser querido, ¿no? Entonces, cuando yo lo lloramos y el dolor se vuelve manejable, es más fácil como sentirlos en nuestro corazón, tal cual. Todos tenemos una misión, una misión de vida que es servir y compartir. Entonces, bueno, si se sienten muy mal, salgan a hacer servicio, les prometo que se van a sentir mejor. Ay, gracias, Jessica. Pues muchísimas gracias por todas sus palabras, por, por todo tu amor que nos compartes, por tanto aprendizaje. Gracias, de verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Va a ser de muchísima ayuda para mucha gente y, pues, gracias de verdad por tu linda labor, por todo lo que sabes y nos compartes y ya saben sus libros. Yo voy a, de todas maneras, voy a, a, a compartir tus redes y el nombre de tus libros. Muchísimas gracias, Jessica. Un besote. Un beso. Un beso. Un beso hasta Canadá. Gracias, Jessica. Su vida es importante para mí. Cuídense. Gracias, Jessica. Un besote. Bye. Bye. Gracias a todos.